Y para toda mi gente carnavalera Y ese burro loco, ya se la saben Y así suena la quinta ley Y hui hui ¡Aseguro! ¡Bailando! Ritmo y sabor El burro El burro El burro ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Y ya llegó el burro loco! ¡Y zapatíñele! ¡Y estos son los reyes del Jaripeo! ¡Loco en Jaripe! ¡Esto! Para todos los guapaqueros y guapaqueras Y ese norteño carnavalero ¡Adiós! 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 El ritmo y sabor ¡Fora ambiente! ¡Uy! 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 ¡Y alguien entrando! ¡La ruta de mí! El burro El burro El burro ¡Loco! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí burro! ¡La es mañoso! ¡Y a la vuelta y vuelta! ¡Aquí va! Gracias por ver el video